¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a nuestro tutorial de informática Iniciación a la computadora del programa Casa del Pensionista de la ONP. En este tutorial vamos a aprender sobre la carpeta de Windows y además conoceremos qué es la memoria externa USB. Carlos está buscando un documento pero no lo encuentra. Buscando y buscando en la computadora llega a encontrarlo. Estaba guardado dentro de una carpeta de Windows. Ahora Carlos ya tiene su documento en la computadora, pero ¿podrá llevarlo a otro lugar para que lo impriman? Averigüémoslo en este tutorial. ¿Cómo guardar archivos en la computadora? Y ¿existe algún dispositivo para transportar archivos? ¡Claro que sí! Primero hablaremos qué son las carpetas de Windows y luego aprenderemos a crear y abrir carpetas. Segundo, conoceremos qué es una memoria externa USB y cuáles son los pasos para guardar archivos, abrir y expulsar el USB de la computadora. Y por último, aprenderemos algunos tips para cuidar el USB. Ahora hablemos sobre la carpeta de Windows. En ella podemos guardar diversos archivos y de todo tipo, como por ejemplo, documentos, fotos, imágenes descargadas del Internet y videos. Además, en su interior se puede crear más carpetas, lo cual nos permitirá tener nuestros archivos ordenados. Lo primero que haremos será crear una carpeta en el escritorio de Windows, siguiendo estas sencillas instrucciones. Con el mouse, haga clic derecho en cualquier zona libre del escritorio de Windows. Inmediatamente se abrirá el menú de opciones. Luego, haga clic izquierdo en el botón Nuevo y después en el botón Carpeta. Seguidamente se creará una carpeta con un recuadro sombreado de azul. Ahí escriba un nombre, por ejemplo, su nombre o cualquier otro que usted prefiera. Luego tecle Enter. Hasta aquí hemos creado una carpeta de Windows. Ahora aprenderemos a abrirla y después a eliminarla. En primer lugar, abrirá la carpeta que acaba de crear, haciendo clic derecho sobre ella. Inmediatamente se abrirá el menú de opciones. Busque el botón Abrir y haga clic izquierdo sobre él. ¡Listo! Ya está abierta su carpeta. ¡Ah! Pero también existe una forma rápida de poder abrir una carpeta, y es haciendo doble clic sobre ella. Por último, eliminaremos una carpeta, haciendo clic derecho sobre la carpeta, y luego clic izquierdo sobre el botón Eliminar. ¡Ya está! ¡Fácil, ¿no? Ahora que ya tenemos creada una carpeta de Windows, en tres pasos aprenderemos a guardar archivos dentro de ella. Pero antes precisemos. Un archivo es cualquier documento que se guarde en la computadora. Por ejemplo, música, videos, fotos, descargas de internet, o documentos de texto u hojas de cálculo. ¡Ahora sí, iniciemos! 1. En el escritorio, haga clic derecho sobre el ícono del archivo que desea guardar. Automáticamente se desplegará el menú de opciones. Busque el botón Copiar y haga clic izquierdo. 2. Enseguida busque su carpeta en el escritorio de Windows y haga doble clic sobre ella. Inmediatamente se abrirá una nueva ventana. 3. En el espacio en blanco, haga clic derecho y seleccione del menú de opciones el botón Pegar y haga clic izquierdo. Como verá, ya logró pegar el archivo que quería. Repita esta acción varias veces hasta memorizarlo. El USB es un pequeño dispositivo externo a la computadora que sirve para guardar todo tipo de archivos digitales. En el mercado se pueden encontrar de diferentes capacidades. Se sugiere emplear USBs de 32 GB de memoria o más. Finalmente, en tres pasos aprenderemos a abrir y cerrar el USB. 1. Conecte el USB en la ranura del puerto externo del CPU. 2. Ingrese al explorador de archivos. Haga clic izquierdo en Equipo o Mi Equipo. Inmediatamente verá al lado derecho la unidad llamada USB. Haga doble clic sobre ella. Enseguida, verá una nueva ventana con los archivos que contiene el USB. Y 3. Finalmente, para retirar el USB, haga clic derecho sobre el botón Expulsar. Ahora veremos cómo guardar archivos en el USB. Con estas mismas acciones, puede guardar archivos en una carpeta, pero no está de más volver a tocar este punto. Primero, diríjase al escritorio de Windows. Ubique el puntero del mouse sobre el archivo que desea guardar. Y luego, haga clic derecho sobre él. Segundo, haga clic izquierdo sobre el botón Enviar. Y en el submenú de Opciones, haga clic izquierdo en el botón USB. De manera automática, el archivo se habrá guardado. Pero antes de finalizar este tutorial, toma en cuenta estos tips, que le ayudará a cuidar y conservar su USB. No lo exponga directamente al sol o la humedad. Evite golpes o caídas. Y mucho ojo, nunca retire el USB sin haber realizado el proceso de expulsión. Podría dañarlo. Y para terminar, recapitulemos. Como hemos aprendido, la carpeta de Windows nos permite guardar y tener ordenados los archivos. Para poder crear una carpeta, debe ir al escritorio. Luego, hacer clic en Nuevo. Y por último, dar Enter. Si desea abrir una carpeta, debe darle clic derecho y luego darle clic en Abrir. Para poder guardar un documento, debe darle clic derecho en el archivo. Clic en Copiar. Luego doble clic a la carpeta. Y clic en Pegar. Y para guardar un archivo en el USB, solo debe conectarlo al CPU. Dar clic derecho en Archivo. Clic en Enviar. Y clic en USB. Y para abrir el archivo, debe ingresar al explorador. Dar clic en Equipo. Y doble clic en USB. Y por último, toma en cuenta los tips para conservar mejor su USB. Podemos hacerlo. Coméntenos su experiencia. Si le gustó nuestro tutorial, déjenos un like o un me gusta. Y por supuesto, compártalo. Nos vemos en el próximo tutorial, donde hablaremos sobre la Internet. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!